colocado en los primeros lugares en el mundo de la música de sonido de la conga vamos a escuchar una cumbia que nos han solicitado se encuentra colocada en los primeros lugares en las redes sociales y el tema nos dice la cumbia fabulosa una cumbia que va dedicado hoy para Mari nos la pidió vía vía telefónica vamos a complacerla con la cumbia que se encuentra colocada en los primeros lugares el tema nos dice la cumbia fabulosa vamos a hablar sabroso ese tema que nos dice con sabor y voy a dedicar ese tema para saludar a mi gran amigo hoy presente en ese programa a mi promotor el famoso rotor vamos a hablar nos dice se llama la cumbia fabulosa vaya con sabor se llama la cumbia fabulosa ahí va para el pato y el shaggy allí en california vámonos tenemos celu para zapa chavito cera 4 xochi gamma boy gamma boy 5-3 la niña gaby mix pedro perea la conga celuos esenciales a mi compadre el coreano del cienciano washington para leo y salve ceruos para chololo pinky y la conga esta noche para jesús esteban el buda y con mucho amor hola la banda burra o misa hidalgo vámonos ahí se mi niña la chiquita maye sabor todos los echadores de puebla vámonos dice edu chuchito neilani organización mojos ojo de agua mix de perea la conga chiquita baby chiquita baby chiquita x budi mix niños del barrio su bebé liabi representante chiqui salsa pequeña marlene mi niña gaby la conga la conga vaya los amores así ya digo paquito salsa para javier lápiz el cuate phoenix arizona ese huicho mix de perea la conga toda la zona 7 hoy nos acompaña producciones mouse producciones el ratón acto para hidalgo mix de perea la conga ahí va para ternurita todo el barrio de aquí dice no te podríamos saltar pedro perea la conga te vamos a apoyar llegaron los bobos mix de perea la conga dices ahí va para ale y en tibio toda la banda de tolcayuca hidalgo sanagustín la siaca sabroso ponte tema de sander el salto para carina blanco y carlos cruz sanagustín la siaca los bobos locos el cumbias el coronado conseña la barbie solo para los pueblitas hoy presente se llama la cumbia fabulosa mix de perea sabroso son juanita gonzález princesa josef vergara el comandante meche chilacas organización bobos edu bailan y chuchito bailan los amores niños maravilla ahí va para mi chiquita naye ahí en la copa hidalgo ajá dice gracias pedro perea por 28 años de lindo sabor y estilo alicido refeño de los baños sol cayuga reconoce admira tu trabajo lalo ale y beto hoy y siempre ahí están los reyes el amor con salsa vámonos ese goody mix Oscar crazy niños del barrio goody mix su chiquita bella para su bebé pequeño el día vámonos dicen ni lloviendo ni temblando es el mota que va llegando siempre la conga el mollo y su flaca su hijo Jordan mix en un bebé la conga vamos a bailar todo el mundo el barbie el chanake hoy presente feliz 28 aniversario de parte de los anormales la conga de corazón vamos vamos adriana flexis y sius ahí vamos en el yambú allá en istomalapa o ben dinares niños del barrio con graso fantasmeros niños del barrio con los fantasmeros de corazón mi niño llamo su flaguina naye su bebé cesarita ya nos acompaña el mota solo salmota y toda su banda vámonos ahí vamos ahora mi niño danny boy conchito pollo juanito ajá damones la jarrita todos los chagobos y el richard se ha cantado de las manzanas el japonés mix europeo la conga solo sea giovanni ajá para giovanni oye siempre la conga seramos y la asiaca toda la banda de dolcayuca vaya con sabor el pequeño álamo isidro hasta sacramento california el paco el chile el caco y el marra unos coñidos del diad ese shaggy sabroso juanito óptimos luz ponte el tema del super del señor carri fior para carina blanco y caritos luz sarragos y la asiaca mix de bomber la conga el cuan ocho todos los chingos de más al 5 los del barrio de andaro sacramento california mix de bombera de alco son los esenciales al rebegón pepe el famoso ardi vámonos ajá se va llegan llegan los guerreros de yucatán colonia san bartolo pachuca hidalgo todas las estrellitas la cumbia la cumbia la cumbia bueno pues jóvenes ese tema que nos dijo la grabación que se titula la cumbia fabulosa tenemos salud para mi niño el guacha reyes arminderos tenemos salud para toda la tercia lo que y el cavernas para gonzalo gonzález ejército de oriente salud para el club la fuerza que tenemos salud para irse hoy presente tenemos salud los colegas